que tal amigos muy buenos días hoy la aventura de hoy es la exploración urbana número 2 del canal si quieres verla a uno utilizando la app de randonautica puedes ir a verlo aquí mismo en mi canal y hoy como ya pudieron ver en el título nos dirigimos a la casa de los chinos a lo largo del camino les estaré contando yo y algunos acompañantes las historias de este lugar nos fuimos a la casa de los chinos un lugar famoso aquí en el estado de chihuahua por tener historias de terror historias de matanza y quédate en el vídeo para que averigües qué más encontramos nos fuimos mis primos y yo y yo les incito a que no vayan al lugar ya que es un lugar privado este vídeo luego con la finalidad de que no vayan lo hice yo con la finalidad de descubrir qué hay y pues simplemente que no se acerquen para respetar al señor que vive ahí la cuarta parte qué onda Chris cansada no primero llegamos sí la Chris poderosa Chris oye te pusiste para exactamente acá para la foto estabas acá bien en perfiladita que traes burros unos gorritos de frijolitos para ponernos bien mamá yo me hice unas milanesitas bueno hice tres para compartir comida de los pinos amigos desde que empezamos llevamos una una hora y media y yo le calculo que llegaremos en unos 20 minutos más allá a la casa de los chinos esta pila se encuentra en el terreno de el señor y si lo llega a ver o algún familiar de él les pido disculpas y de antemano les puedo yo decir que no hicimos nada malo simplemente fuimos a explorar yo por eso hago este vídeo para incitarlos a que no vayan imagínense esto es como si alguien se metiera a su casa y ustedes con justa razón se enojarían así que yo les incito a que no vayan y si quieren descubrir qué hay quédate a ver el vídeo y pues ahorrate la vuelta y el regaño bueno miren ya casi vamos llegando estaremos a unos 200 metros o menos y hacia arriba allá está el cerro grande hay muchas historias que dice la gente que desde ahí puedes verlo y hay gente que no la ve hay gente que logra ver unas banderas rojas se supone que dónde está la casa son historias que va creando la gente pero también pues es muy interesante habremos hecho unos seis kilómetros más o menos dos horas aproximadamente y pues vean allá está la puntita y estamos a nada 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 venimos un grupo de ocho personas siete ya estamos llegando hicimos dos horas de camino obviamente nos estuvimos parando que a descansar un poco a esperar los que se iban quedando atrás y fueron aproximadamente seis kilómetros de camino y y y y y y y Música Hemos llegado a la casa de los chinos Come on, come on Wow Como pueden ver, pues está bien destruida Y bien rayada Por eso, pues También el señor como que se agüita, ¿no? Acá cuando pasan Porque ya sabe que mucha gente vino a Hacer sus maldades Podemos ver unos Orígenes Ya estaban aquí explorando antes de los otros ¿Unos qué? Pero vean, está súper destruida O sea, ve, mira, graba ahí. También está peligroso que vengamos porque, pero no solamente... Vea nomás, está poseído. Mira que bien la puerta, así, los ladrillos en una ventana. ¿Pero así que va? Está bien, bien destruido. O sea, lo peligroso con estas casas muy antiguas es que es madera y luego ya es material muy viejo. Y pues nos puede caer encima. Es lo peligroso de aquí. Realmente yo digo que no es como que el lugar como tal valga la pena. Si eres una persona que le gusta la historia, que le gusta ahí como caminar, el senderismo vale mucho la pena porque es largo el camino. Pero en sí el lugar no es algo súper maravilloso, no es algo como que te vaya, no sé, a... Pues dejar ahí alguna marca, ¿no? Mira, se ve bien chido aquí. Sí, como que esa ventana no se te hace. No, sí. Algún detalle importante, hay muchos hoyos por todos lados porque la gente piensa que hay cosas enterradas aquí como oro, plata. Por eso están muchos, muchos hoyos. Porque la Casa de los Chinos es un lugar donde piensan que hay tesores escondidos. Es que toda la gente, ¿verdad? Siempre piensa que en las ruinas hay... Ahí pues cosas como interesantes y realmente pues lo único que hay es historias y ni siquiera son historias reales, por así decirlo. Yo soy Lalo. La loca. La loca. Bueno, miren, aquí ya estamos en la Casa de los Chinos. Con mucho cuidado nos subimos a la segunda planta, al piso de arriba. ¿Por qué le dicen la Casa de los Chinos? La Casa de los Chinos. Porque hace algún tiempo aquí en Chihuahua había pues varias personas de descendencia china que venían de allá durante la época de Pancho Villa. Durante 1900, las primeras décadas de 1900. Yo creo, o sea, esto es opinión propia, que por eso había chinos aquí. O sea, no era realmente algo tan raro encontrar personas de... pues sí, asiáticas aquí. Las historias que se cuentan es que estas personas fueron asesinadas. Muchos dicen que no es cierto. Pero si le encuentras un poco de lógica, no sé si las personas que conozcan la historia de Chihuahua, y sobre el general Villa, dicen que Pancho Villa tenía un recelo o cierto odio con las personas chinas. De hecho, si ustedes, esto es real, si ustedes van al museo de Pancho Villa, pueden ver que en una de sus monturas está una cabeza de Villa. Está una cabeza así de chino. Yo creo que esto es posible. O sea, que tal vez sí fueron asesinados, no necesariamente por Pancho Villa, pero como que había un cierto racismo, por así decirlo, con personas asiáticas. Y las historias que se cuentan es que fueron asesinados aquí. Y varias personas que han venido, muchos dicen que logran ver la casa con muebles, otros dicen que no ven nada, otros dicen que han visto como la escena del crimen, o sea, como si los acabaran de matar. Pero estas son solamente historias, son mitos que la gente se ha creado. Es por eso que muchas personas empezaron a venir, incluyéndonos, pues para, no sé, asustarse un poco, conocer un poco la historia. Pero, en opinión propia, yo creo que esto es completamente falso sobre el asesinato, sobre las historias que se cuentan, porque yo, pues, sinceramente no creo en esas cosas. Lo que sí yo creo que fue real es que sí habitaban chinos aquí. ¿Por qué? Por el tipo de diseño que tiene la casa, y porque sí, ahí en la historia de Chihuahua, marcado que había gente de descendencia asiática viviendo aquí. O sea, es real, no es algo que se lo pudieron inventar. Y, pues, aquí estamos en la planta de arriba, como pueden ustedes observar. Y esas son las, pues, pocas historias que hay de los chinos, de la casa de los chinos. Pues estas son las historias. Si ustedes tienen más historias sobre la casa de los chinos, pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustaría que fuéramos a algún lugar sobre exploración urbana, también pueden dejarlo en los comentarios. Si ustedes conocen los caminos para ir a ciertos lugares, o conocen cómo entrar a ciertos lugares míticos de aquí de Chihuahua, acepto la invitación con mucho gusto. Y vamos y grabamos una pequeña historia de exploración urbana con ustedes. Muchas gracias por ver el video, y les voy a seguir dejando algunas imágenes que hemos tomado aquí en la casa de los chinos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que cuando subamos video desaparezcan. Dejen su like y compartan. Ayuda bastante. Es lo único que les pido, que se suscriban al canal. Y muchas gracias por ver el video. Ya nos retiramos de la casa de los chinos. Ahora vamos al ojito de agua. A lonchear. Gracias. 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 Él. Él puso el ojito de agua en el mapa. Porque en Google él sube fotos y con su correo él registra que él estuvo aquí y él fue la no fue la primera persona que vino aquí pero sí fue la primera persona que puso el ojito de agua en el mapa la verdad no tengo idea muy bien cómo funciona y pues aquí el ojito de agua les digo no es la gran cosa no no es una cosa hermosísima no hay personas que esto no les maravilla pero a mí lo personal me gusta mucho porque se me hace impresionante cómo puede haber cosas así. En medio de la nada no es aquí y que la mayoría de personas lo desconozcamos y yo estoy muy feliz porque cada vez cada vez desbloqueo más lugares se metió una espina cada vez desbloqueo más lugares de Chihuahua y eso me gusta no me gusta a mí que me platiquen las cosas me gusta vivirlas es la idea también este canal este vídeo lo grabé aproximadamente hace un mes un mes y una semana lo tenía guardado y la verdad que al siguiente día amanecí pero jodido las piernas me dolían estaba súper cansado tenía mucho que no caminaba saqué algunas fotitos que les voy a dejar aquí al final. Este fue el segundo vídeo que hago de exploración urbana el primero está aquí mismo en mi canal lo puedes buscar como exploración urbana o bien te dejaré el link en la parte de abajo si a ti te interesa que haga algo de exploración urbana contigo o con tus camaradas o lo que quieras mándame mensaje y nos ponemos de acuerdo esta fue la ropa que utilicé en esta ocasión tenis deportivos cómodos pantalones estilo militar y una playera de manga larga para evitar quemadura del sol en serio muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por ese apoyo de corazón te mando un beso y no olvides suscribirte de verdad ayuda bastante déjame tu like para seguir haciendo estos vídeos y para finalizar te dejo con estas fotos que tomé a lo largo del camino hacia la casa de los chinos vaya que fue muy largo el recorrido y no olvides dejar tu like no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.